hola buenas tardes mi gente de Fior de Pesca y PR Pick Up Pass estamos hoy de camino hacia el torneo en el lago Cabanillas de Mutuado del Mutuado Fishing Club este como siempre pues voy de acompañante con mi pana Guardemar Mendes mi hermanito y nada voy a estar grabando un poco del torneo a ver cómo va la dinámica y eso en el torneo y cómo nos va y cuando esté en el lago pues le enseño cómo es que se pesca papá Fior de pesca, PR Pick Up Pass, Pitcher for Life for a Release, Rubio Pérez para el Mundo, Centro Deportivo para el próximo Isabel Outdoors Yeah Bueno mi gente al momento todavía el Porsche anda en una cuca Bueno mi gente al momento todavía el Porsche anda en una cuca Tiene un Tucunara ahí bonito, todo lo que he cogido es un Head Devil hoy El día de los Head Devil y el viento está demasiado Está mal Está mal Está mal Malísimo Tiene un T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T- viene el 8.000 como va buenos días mi gente de PR Peacock vea si fuera de pesca nada, quería dejarles saber pues que el fin de semana del torneo, pues el sábado, que fue el día que fue el inicio del torneo pues ya logré capturar solamente un tucunal de 12 pulgadas y 16 onzas el domingo me fui en blanco no cogí nada el pan amigo, el de Mar Méndez el primer día capturó tres ejemplares que todos eran de sobre una libra y el domingo capturó tres ejemplares también que es un total de seis pero pues la pica estaba mala, estaban difíciles estaban bien mañosos estaban buscando carnas pequeñas intentamos muchas diferentes formas de buscar la pica y literalmente estaban hondos estaban hondos y estaban bien mal mañosos pero nada con esto concluye el video y como siempre les digo forever release fiebre de pesca captura y vera ah antes que se me olvida voy a mandar un saludo a Luigi mala mía por no más de tu saludo mala mía Luigi mala mía pero nada te mandé el saludo así que no digan nada y gracias a Guardi por siempre llevarme a los torneos a Isabel Outdoor Centro Deportivo Warrior X y a toda la gente que nos sigue en las redes sociales un millón de gracias y gracias por el apoyo ya yo sé que no son muchos pero ya tenemos un total de creo que son 68 subscribers en YouTube y la página ya va por 220 miembros y pues yo prefiero tener calidad y no cantidad que sean gente responsable que lleven el mensaje de la liberación el deporte pero para que yo quiero tener un millón de suscriptores y de ese millón la mayoría son unos sarteneros no, no, no aquí apoyamos el catch and release y la conservación y la pesca recreativa así que se me cuidan saludos y como siempre digo fishing for life forever release y mire nunca deje de pescar never stop fishing PR Peacock Bad fear de pesca we out